Continúa la discrepancia en cifras de fallecimientos por coronavirus en Puerto Vallarta, siendo lo doble, pues mientras que las autoridades de salud Jalisco informan de 244 casos hasta este jueves 8, en la Oficialía del Registro Civil llevan contabilizadas 437 actas de defunción cuya causa asentada es COVID. Lo anterior sin contar los primeros casos, donde los médicos certificaban la causa de muerte como neumonía típica, indicó el Oficial del Registro Civil en Puerto Vallarta, Maestro Ramiro Iván Campos Ortega. También destacó que van 408 casos en general, más que a la misma fecha del año pasado. Incluso ya los muertos superaron las cifras de todo el 2019. Al día último de septiembre, como por ejemplo, se han hecho en Puerto Vallarta, han fallecido personas en general 1,528. El año pasado mismo mes fueron 1,120 defunciones. Ahí se nota la diferencia que ha habido, ¿verdad? 400 y algo. Y otro dato, el año pasado en total fueron 1,523 defunciones. Es decir, llevamos a septiembre cinco más, al último de septiembre. Entonces, todavía nos falta octubre, noviembre, diciembre. Informó la actualización de cifras de fallecidos por la pandemia en esta ciudad. Las cifras oficiales, pues las da la Secretaría de Salud, ¿verdad? Quien es quien clasifica. Yo te puedo dar como, por ejemplo, que al día de hoy van 437 documentos de donde, bien sea como primera causa, bien como sea como segunda, como sospecha, pero que viene la palabra COVID. Pues bueno, de estos 437 aproximados, se desprende que está este tipo de enfermedad, ¿verdad? Cabe resaltar que esas oficinas no pueden cerrar y en la contingencia sanitaria han estado operando mediante citas a los teléfonos 22 342 40 y 22 325 00 extensión 1018 para evitar aglomeraciones, haciendo excepciones en casos de urgencia, sobre todo para registros de nacimiento. En otro tema, indicó, ya realizan bodas a domicilio quien lo necesite. Pueden agendar en las cinco oficialías, ubicadas en las delegaciones Las Palmas, Ixtapa, Las Juntas, El Pitillal y Presidencia Municipal. Con Ángel Martínez en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.